y bueno chicos es tiempo de iniciar una semana más y ver lo más destacable de la comunidad con cap y las cosas random para llegar a 10 minutos y te recuerdo que si mencionas algún teaser trailer pack de imágenes o cosa parecida y la quieres ver completa el link para que lo hagas va a estar en la descripción ahora sí sin más preámbulos comencemos empezando con el medio interactivo son y ha hecho su primer intento de contraataque y ha comprado bongie el estudio desarrollador de juegos como halo y destiny esto al menos asegura un pequeño agregado que sin duda vale la pena los 3 mil 800 millones de dólares que pagaron pero hay que decir que con toda la ventaja que micropagos of les está sacando actualmente bueno la compra de bongie es casi como pegarle a la pared con las manos ahora empezando el tema de la televisión hablemos de marvel recientemente la serie de eco anunció un retraso al parecer y según las malas lenguas esto nos debe únicamente a la pandemia y demás sino que bueno piensa en meter muchos agregados y lo más importante o más bien el punto del asunto en estos agregados es que los defensores estarían aquí la idea es que no sólo charlie cox vuelva con su papel de matt murdoch a cada devil sino que también jessica jones luke cage y el puni se regresen eso sí no serían los mismos personajes y la historia de netflix quedaría completamente descartada serían los mismos actores pero en otro mundo y con otra historia de fondo y dentro de esto el gran perdedor de todos sería nada más y nada menos que loras tyrell ya que iron fish nunca va a volver a ser usado al menos no con el mismo actor y no en unos 20 años por otra parte hay rumores y repito rumores de que la mayoría de series de marvel tendrán un par de temporadas extra lo que sucede simple disney al fin reaccionó y se dio cuenta que hacer una única temporada de una serie de alto presupuesto como si fuera una película para la televisión demasiado alargada no es la mejor forma de ganar dinero así que como toda serie de televisión estas estarán pensadas para al menos un par de temporadas para poder sacar todo el dinero que puedan a la inversión original eso sí la serie de ojo de halcón y wanda visión ya no tendrían más temporadas estas estarían completamente acabadas y quizás lo mismo pase con poder negro y soldado de invierno pero la serie de shihulk el caballero luna y quizás también invasión secreta lleguen a tener más temporadas o que invasión secreta cambiaría de foco y bueno ya entiendes las próximas series están pensadas para largo tiempo ahora yendo a una nota de netflix la cadena no piensa dejar de masacrar a he-man y pisotear su legado como ya lo hicieron con revelation pero en esta ocasión piensan irse directamente a live action lo que pasa es que tras que son y no pudiera sacar adelante el proyecto de he-man con noa centineo bueno netflix decidió sacar la cartera y comprarle los derechos y son y dijo pues si igual no lo voy a usar y bueno el caso del asunto es que noa centineo está completamente descartado como he-man y el papel será tomado por kyle allen actor conocido por west side history y hasta aquí creo que eso no suena tan mal pero la vuelta de tuerca y el punto que hará que los fans de he-man sin duda se den de palmadas en la frente es que netflix no planea cambiar de directores ni de guión prácticamente piensan hacer el proyecto que son y descartó por baja calidad simplemente van a seguir adelante sin invertir nada en un nuevo guión ni bueno sin invertirle nada en ningún aspecto buscando gastar lo menos posible y con eso ya hay filtraciones acerca de lo que aparentemente va a ser la trama en este mundo el príncipe adam es un huérfano que vive en la tierra su día a día hasta que por azares del destino descubre que él es el príncipe de eternia y tiene que ir a su planeta a enfrentarse a esqueletor algo que suena sospechosamente parecido a la trama de la película de los 80 y ahí no acaban las malas noticias sino que también se dice que kyle allen va a seguir el ejemplo de batting son y no planea ni va a hacer ejercicio para ponerse en forma para este papel incluso según se dice bueno netflix ni siquiera está esperando a que él se ponga a hacer ejercicio él únicamente va a interpretar al príncipe adam y he-man será creado por cgi y no será lo único sino que skeletor será una especie de Thanos en el sentido que será un personaje totalmente creado por cgi y contratando al actor únicamente para usar sus expresiones faciales por lo cual ya se sospecha que no van a contratar ni siquiera a un actor de peso sino bueno tal que les cobre más barato y en este punto yo diría que pienso que todo esto es mentira y que netflix no es capaz de tanto pero entonces recuerdo que estoy hablando de netflix y yo esto ya lo estoy dando por una verdad absoluta y ahora yendo a una nota que espero llegue a ser buena ea junto a radar picture y abaddon entertainment han unido fuerzas para llevar adelante un intento y voy a hacer mucho hincapié en la frase un intento de adaptar alis american magie a la pantalla pequeña lo curioso es que la idea no solamente se basa en tratar de adaptar los dos videojuegos sino incluso adaptar de mejor manera el tercer juego ese proyecto que se fue a kickstarter y que no salió del todo bien ese sería el plan y sería un plan para una serie de cuando menos unas cuatro temporadas de momento ya se sabe que david eiter el actor de voz y guionista conocido por haber sido la voz de serpiente sólida en la mayoría de los juegos de metal gear y por el guión de algunas películas como x-men primera generación y de hecho varias películas de los x-men y algunos juegos de capcom será el showrunner y máximo encargado de hacer que este proyecto salga bien aunque ni siquiera hay noticias acerca de qué cadena de streaming quería producir el proyecto pero bueno las cartas están sobre la mesa ahora en un tema de paramount el propio patrick steward ha anunciado el final de la serie de picar el propio profesor x lo dijo de misma voz la idea fue siempre hacer únicamente tres temporadas de la serie y tras eso no sólo será el fin de la serie sino el final de la historia de picar y ahora empezando el tema del cine al parecer hay una buena posibilidad de que se retomen las películas de freddy krueger una excelente noticia para mí esto se debería a que al parecer discovery quiera aprovechar la inmensa popularidad de este personaje entre los slashers y colgarse del éxito económico que está resultando el regreso de michael mayers el caso del asunto es que bueno hay un problema y este sería que aparentemente no encuentran cómo reemplazar a robert englund el actor que bueno está completamente ligado a freddy krueger el caso del asunto es que quizás como recuerda se había pensado en una película donde robert englund se pusiera el traje el sombrero y las garras una última vez para que después los poderes de freddy pasaran a su nieto a su hijo o algo por el estilo aunque por su edad debió haber sido su nieto y el hijo de la hija de freddy que vimos en las últimas películas pero bueno me desvío del tema el caso del asunto es que discovery no quiere reemplazar a englund pero seamos sinceros englund ya no nos va a durar mucho así que el gran plan de respaldo de discovery o más bien a lo que van a obligar a warner y a new life cinema es a contratar a robert englund a hacer un escaneo completo de su cara y a crear digitalmente a freddy krueger como se hace con los actores que participan en videojuegos grandes actualmente él quizás todavía podría hacer algunas de sus escenas en las películas poner su voz y no sería la última vez que lo veríamos pero una vez que él ya no esté en condiciones para regresar lo cual creo está bastante próximo bueno entonces freddy seguiría viviendo a través de la tecnología del cgi y otra cosa muy importante es que al parecer esta nueva película también será uno de esos soft reboots el cual va a ignorar la mayoría de películas de freddy y ser una cuarta parte que se conectará a los guerreros de los sueños la última película que tuvo muy buena aceptación con los fans la crítica y donde se narró el trasfondo de freddy y que tengo que decir la verdad yo voy a estar en el cine en primera fila el día en el que estrenen un proyecto como es y bueno ahora en una nota empresarial un tanto random bob yger el todavía CEO de disney ha hablado del futuro del cine contra el streaming en pocas palabras yger piensa que el streaming será una gran amenaza para los cines clásicos él dice que eso era algo que de por sí sí o sí iba a pasar pero que con la obvia situación actual la cosa se pone todavía más complicada y él cree que no pasará mucho tiempo antes de que los cines tradicionales desaparezcan y por otra parte en un tema bastante wata fog los chinos no contentos con habernos dado una pandemia siguen su masacre contra la humanidad y ahora han hecho de la suya censurando y cambiando el final del club de la pelea esto es una nota bastante larga y complicada que podría haber ameritado un video entero pero bueno para respetar tu tiempo te la voy a resumir toda aquí y ahora aparentemente al partido comunista chino no le gusta esa idea de que los anarquistas acaben con el gobierno y salgan triunfantes viéndose como héroes y por eso cortaron las últimas escenas de la película y metieron un letrero en letras blancas porque ni siquiera quisieron filmar la escena aunque sea con bajo presupuesto y bueno pusieron estos letreritos que nos dicen que la policía pudo encontrar a los criminales todo el club de la pelea fue arrestado las bombas fueron detenidas y no explotaron y tyler durán fue enviado a un manicomio donde lo trataron para su locura y salió completamente recuperado y siendo un miembro productivo de la sociedad en el año 2012 y muy seguramente todo gracias a nuestro amado líder o algo por el estilo ahora en una nota de marvel deadline ha soltado la bomba que ya se veía venir de que la tercera parte de los guardianes de la galaxia será el fin del grupo en pocas palabras aparentemente james gunn piensa que todo lleva un ciclo y que todo lo que inicia tiene que acabar y eso será lo que pasará con los guardianes de la galaxia una vez que la historia llegue a este punto y por ende va a ser una película más grande esto también podría ser una especie de pequeño anuncio de que el señor jaime pistola no está nada contento con marvel después de que lo patearán por twitter de hace siete años y una vez que acabe esta película sólo para darle las gracias a los fans que lo apoyaron va a quedarse con warner en el amadaverso bueno sea como sea hay que tener en cuenta que los guardianes también están llegando a su fin y ahora pasando un par de temas aracnidos han empezado a sonar rumores de una secuela que se veía venir desde lejos y obviamente esa es la de no way to home porque bueno habrá una segunda parte de este spider verso el caso del asunto es que bueno como quizás sepas ya se está planeando una serie live action del personaje de madame web y todo esto será la antesala para llevar a cabo una adaptación de la saga de clones diagonal spider verso original que vimos en la serie animada de los 90 quizás incluso con la aparición del mismísimo beyonder esto obligaría a los tres spider mans que ya conocemos junto a otros invitados que van a ir llegando con el paso de los años para bueno hacer otro crossover pero todavía más masivo la verdad es que una secuela de no way to home es algo que obviamente disney sí o sí iba a intentar hacer así que independientemente del contexto esto es algo que sin duda va a pasar y en una nota final tom holland de hecho ha dicho que está demasiado cómodo siendo spider man y que piensa quedarse interpretando al personaje por años algo un poco contradictorio pues hace un par de meses dijo que si seguía interpretando a spider man estando en sus 30 o cerca de los 30 es que algo había fracasado en su carrera como actor y ahora resulta que no quiere quitarse el traje pero bueno asumimos que es el cheque lo que le gusta y sobre todo que desea ser el spider man más querido y no el más olvidado pero bueno chicos eso es todo por ahora esas fueron las noticias de la semana déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el vídeo les gustó de la que compartan yo soy charly mustang nos vemos en la próxima